Música Nosotros en este proyecto nos basamos un poco en intentar hacer un agujero en el techo de donde saliera luz. Entonces, las características evidentemente serán de una pieza muy sencilla, muy simple, porque la luz es básicamente lo que va a primar. El diseño de la lámpara consiste básicamente en diseñar el contorno dibujado para el corte del techo en este caso. Y un poco la inspiración fueron cornisas clásicas y rosetones utilizados en construcciones de principios de siglo. Música En este caso la tecnología LED es básica, básicamente porque lo que queríamos era reducir al máximo el grosor de la pieza para acentuar el efecto de empotrado. Y claro, la tecnología LED lo que te permite es, con muy poco espacio, incorporar la luminaria. Música De hecho, una de las cosas más difíciles de lograr en este proyecto era una luz muy homogénea. Música Además, en este caso, LED se aplica de una forma diferente. La aplicamos a través de un difusor muy técnico. Y yo creo que en este caso, la tecnología ha sido básica para el desarrollo de toda la colección. Música 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 Música